El libro Las Batallas de Guillermo, conversaciones con un comandante de la Revolución Cubana, del periodista Wilmer Rodríguez Fernández, se podría definir como el testimonio de un hijo de Cuba, cuyos orígenes campesinos marcaron la tradición de lucha y aportes al proceso revolucionario del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, desde la colaboración con los expedicionarios del Yate Granma, tras el revés de Alegría de Pío, en diciembre de 1956, hasta la actualidad. En el pueblo natal del héroe de la República de Cuba, el municipio de Pilón, en la oriental provincia de Granma, se presentó el volumen que cuenta con prólogo del general de ejército, Raúl Castro Ruz. A la cita acudieron Yanais y Capón Ápoles, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Granma, Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora en esta provincia suroriental, así como otros dirigentes políticos y gubernamentales del territorio y representantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y la Unión de Jóvenes Comunistas. Es la tercera ocasión que se presenta el título en el país y se convirtió en jornada memorable para conocer sobre el contenido del libro que recoge la historia del hombre sencillo y de pueblo que es leyenda viva de la Revolución Cubana. En esta oportunidad, la presentación de la obra bajo el sello del editorial Ocean Sur, estuvo a cargo del doctor en Ciencias Históricas, Fran Josué Solar Cabrales, historiador de la Universidad de Oriente. Es un recorrido a través de 13 capítulos por toda el recorrido unidad del comandante Guillermo, que es a la vez el recorrido unidad de la Revolución Cubana. A través de la vida de Guillermo podemos asistir a la historia de la vida de la Revolución Cubana, en la que estuvo desde el mismo desembarco de la mano y a partir de ahí estuvo siempre a la zona de Fidel y sigue hoy todavía a la zona de Fidel y con la toda fuerza. Es un héroe de la Revolución Cubana y sin embargo nunca ha dejado de ser ese hombre sencillo de pueblo. Con la jovialidad y franqueza que caracteriza al comandante Guillermo, dedicó el libro a sus coterráneos y narró los aportes de los revolucionarios de esta tierra a la lucha por la liberación y cómo de la mano de Celia Sánchez entró la historia de Cuba para siempre y desde que conoció a Fidel y Raúl juró ser fiel a su ejemplo y legado, sin importar los sacrificios para lograr la libertad de la patria. Yo viví aquí 28 años trabajando como campesino y además de aquí salió Celia, heroína, porque lo que hizo fue una cosa extraordinaria y salió de aquí. La historia de aquí es muy importante. Aquí se salvó la Revolución. Es el libro Las batallas de Guillermo, conversaciones con un comandante de la Revolución Cubana, un ejemplar de necesaria consulta para conocer la historia de la Revolución, pues no solo retrata al guerrillero y primer campesino incorporado a la lucha en la Sierra Maestra, sino al patriota que no olvida sus orígenes y siempre está al lado de su pueblo. Soy pilonero con una honra tremenda y orgulloso de haber jugado el papel que me tocó y ese papel gracias a ustedes. Invitarlo a ser cada día más firme y más trabajador. Esta patria hay que cuidarla. La presentación del libro en pilón en el suroriente del país devino un homenaje a todos los hombres y mujeres que marcaron hitos para la historia patria, en especial para los que protagonizaron las páginas de valentía y arrojo en la lucha guerrillera y que son el ejemplo vivo para las nuevas generaciones que siguen librando batallas por Cuba. Desde Gran Maynes Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias.